Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com La solución ya está frente a tus ojos, de que te hablo Aries, Dinero, Negocios, Finanzas. Y está tan frente, ya la tienes prácticamente pegada a la cara, que no te das cuenta, no te percatas. ¿Qué es necesario entonces para percibir esto? Primero, serenarte, tranquilizarte, no llegar a niveles de desesperación que generen descontrol y tal. Además, lo que tienes que evitar es precisamente a aquellas personas que te angustian, que te aceleran, que te presionan, que te exigen. ¿Por qué son las que inducen estados nerviosos que en este momento no ayudan en absoluto? Más bien, yo veo que puede haber alguien que, estando ahí como sin intervención, supuestamente, haciendo supuestamente nada, puede ser el centro de toda la solución o, en todo caso, quien te dé la claridad que tanto necesitas en este momento. Yo sinceramente me fijaría en personas con nombre, apellido, letra I, por un lado. También me fijaría en personas con nombre, apellido, letra L, que son las que te pueden ayudar en este momento. Pero, en general, independientemente de que existan o no en tu caso particular, la solución ya está ahí. Es simplemente cuestión de calmarse, serenarse y llegará tu momento eureka en el que por fin te des cuenta. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Te ven como una amenaza. ¿De qué te hablo, Aries Trabajo? Y esto porque, oye, se conoce tu capacidad, tu conocimiento, y no solamente eso, sino que pareces ya tener más claridad que todos, soluciones que incluso podrían cambiar el destino de la organización. Mira, así de profundo es lo tuyo, así de certero sería. Y claro, pues, las personas incapaces, incompetentes, que no están al nivel, que no tienen esa calidad, ¿cómo crees que te van a ver? Obviamente como un enemigo, como una amenaza, como alguien a quien hay que aplastar a como de lugar. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos asustamos? Para nada. Tú mantente firme en tu lugar, pero eso sí, busca apoyo de quienes tengan poder dentro de la organización. Y al respecto, puede que no necesariamente tu superior directo, sino alguien más que quizá no tenga, pues, dentro de la jerarquía corporativa, pues, mando, pero sí gran arraigo entre mucha gente. Necesitas alguien que te defienda, alguien que te proteja la espalda en situaciones en las que no te enterarías de lo que se está diciendo de ti, ¿no? Sí, ya sé que son situaciones incómodas, no, nadie quiere estar en esto, en fin, uno quiere vivir tranquilo, quiere hacer su trabajo, desarrollar su labor, que le paguen su dinero y ya está, no más. Pero lamentablemente, pues, en el mundo hay gente mala y a esa gente mala hay que neutralizarla, no atacarle, no, neutralizarles, que quede sin efecto aquello que pretendan hacer. Y yo veo que, precisamente con la inteligencia que te caracteriza y el apoyo mencionado, saldrás muy bien librado de esto y una sorpresa vendrá. Producto de todo esto, alguien se va a dar cuenta de tu verdadera capacidad y que no te sorprenda, que te promuevan, te asciendan, en fin, que por fin se haga justicia. No te apresures, no te equivoques, ¿de qué te hablo? Aries, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. A ver, lo que menos debes hacer es comprometerte ya con alguien que, bueno, estará ahí, seguramente una persona que te dará como mucho tranquilidad. La paz de saber que puedes confiar en alguien, la serenidad de que no habrá, pues, ciertas sorpresas, más o menos como las cosas que has vivido en el pasado y que, obviamente, pues, te han hecho mal. Pero esto más suena, pues, a compañía de una persona amiga, ¿no? Pero no necesariamente un amor, un romance. El amor es otra cosa, ¿no? Y aquí esto no tiene, pues, ni pizca de pasión, de ardor, y no hablo solo de lo físico, ¿no? Sino también de intensidad emocional, espiritual, amorosa y tal, ¿no? No deberías tomar una decisión, cuando menos, porque yo veo que, de manera sorpresiva, puede aparecer alguien, una persona que, obviamente, pues, no estaba en tus planes, porque incluso puede que aún no le conozcas, que no haya ningún tipo de pasado, ningún tipo de relación o referencia anterior. Y con la que, oye, ahí sí puede haber realmente una situación cualitativamente superior, ¿no? A algo que sí, uno puede entender que es un romance en condiciones, ¿no? No como esto, que es conformarse, ¿no? Es algo así como decir, bueno, ¿es la soledad o esto? No tienes por qué llegar a ese nivel de conformismo, como digo en la intro, no te apresures, no te equivoques. Deja mejor que el tiempo te sorprenda, porque lo hará. Hay que frenar ciertas actitudes. ¿De qué te hablo, Aries? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y estas actitudes tienen que ver, pues, con ciertas explosiones emocionales, ciertas reacciones que, pues, entrañan una rabia incontenible que a veces incluso no queda claro, de manera directa, evidente, obvia, de dónde salió. O sea, ¿por qué esto? Se percibe, pues, como una sobreactuación, una exageración, que tiene todo sentido, ¿no? Todo tiene un porqué, todo tiene una razón. El problema es que quizá la verdad está demasiado oculta, ¿no? Bajo muchas capas, ¿no? Está ahí escondida porque puede que resulte dolorosa, ¿no? Pero yo lo que veo es que peor es seguir como están. Lo mejor sería que todo salga a la luz, porque esto al final traerá paz, tranquilidad, la paz que da la verdad, el saber ya todo. Y a la larga yo veo que, sinceramente, el problema que tienen no sería tan grave. Más parece ser una tontería, ¿no? Esas cosas por las que a veces se pelean las parejas, ¿no? Por, en fin, insignificancias, intrascendencias, cosas que no valen la pena en absoluto. El amor siempre está por encima de todo eso. Pero claro, si uno no ha resuelto en su momento la situación, pues la cosa se vuelve pues como bola de nieve que cae por una pendiente cada vez más y más grande y más grande, arrasando todo a su paso. Ha llegado la hora de hablar. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy.